Vale la pena que ustedes pregunten por qué yo decidí hace años utilizar un seudónimo ZAMBU para firmar mis libros. Voy a aclarar por qué y porque veo que no está claro y que debe quedar muy claro. Miren, hagan de cuenta que al tratar de tener una palabra que identificara lo que yo estaba haciendo y quería dejar dicho, entonces escogí ZAMBU, ¿ok? ZAMBU es uno de los nombres de SHIVA, ¿ok? Entonces SHIVA en el hinduismo quiere decir BENÉVOLO, aunque quiere decir el de pureza suprema o el de la gran pureza, pero eso es una interpretación, verdaderamente quiere decir BENÉVOLO. Uno de los nombres de SHIVA quiere decir ZAMBU, perdón, uno de los nombres de SHIVA que es ZAMBU quiere decir BENÉFICO, BENÉVOLO, BENÉFICO. OK, BENÉVOLO lo que quiere decir es que hay una buena voluntad hacia los demás, verdadera, verdadera buena voluntad, porque la gente puede interpretar que lo que estás haciendo no es buena voluntad, pero es buena voluntad, BENÉVOLO, ¿ok? Y la palabra ZAMBU quiere decir BENÉFICO, es el que hace el bien, el que lo hace. Entonces yo escogí esa palabra porque cuando se habla de SHIVA se habla de esta conci... esta como conciencia pura. Cuando se dice SHIVA quiere decir BENÉVOLO, PERO, o BENÉFICO si es ZAMBU, pero quiere decir de alguna manera... Espera, esperemos un segundo. OK, la palabra SHIVA entonces quiere decir CONCIENCIA PURA, se refieren siempre a la conciencia. Entonces, esta conciencia pura siempre está asociada a la destrucción, se llama EL DESTRUCTOR, SHIVA ZAMBU es el destructor, pero es el destructor de la ignorancia. El ser humano ignora cuál es su esencia divina, entonces esa conciencia pura tiene que destruir la ignorancia en el ser humano. Ustedes se podrían entenderlo si quieren, el destructor del ego humano, OK, destructor del ego, destructor entonces de la ignorancia humana. Destruyo al ego, la persona recupera su ser. OK, destruyo la ignorancia y entonces recupera su conciencia pura. Esa es la razón, nunca había yo hecho esta aclaración de por qué utilicé esa palabra, ¿entienden? Por ejemplo, cuando Buda viene al mundo, su nombre es Siddhartha Gautama, ¿OK? Entonces, cuando le dicen tú quién eres, entonces dice yo soy Buda, o sea, yo soy despierto, porque Buda en español es lo que quiere decir. Yo soy despierto, porque una palabra tiene que definir toda la enseñanza, ¿se entendió? Una sola palabra. Entonces Buda dijo, soy Buda. Ah, OK. Entonces ellos saben de inmediato, ah, él es Buda, él es despierto. Ya tienen el núcleo mismo de la enseñanza, ya luego hay que entenderla y comprender sus sermones, etcétera, pero ya está clarísimo que él es despierto. ¿OK? Bueno, Zambu, entonces, implicaría lo benéfico, no solo soy benévolo, no solo tengo buena voluntad hacia los demás y me quedé sentado sin hacer nada, ¿OK? Hice mucho y mucho tiempo y llegué al final de todo. Y entonces ese es un acto benéfico. Y luego, aparte, estás uniendo esa palabra a la suprema pureza, ¿no? Y a la conciencia plena, conciencia pura. Si ustedes investigan ahí, métanse en internet, que es muy fácil ahora, ¿no? Antes era difícil. Busquen Shiva, lo que sea, y van a ver, conciencia pura, conciencia pura. No es que esté pura porque esté pura. A ver, no es que esté pura porque está limpia. Es pura conciencia. Ah, ok. ¿Ya entendieron? No es conciencia pura. Ah, es la conciencia que está limpia. No hay cosa así. Es pura conciencia. Esa es la conciencia de Shiva Zambu. ¿Y cuál es el resultado? La unicidad suprema. Si esa conciencia dijera quién es, diría yo soy el eterno e inmutable absoluto. No hay nada aparte de lo que yo soy. Yo soy todo. Porque hacia adentro experimento lo inmutable absoluto. Y hacia afuera yo soy uno con todo. Soy uno con todo. No hay nada aparte de mi conciencia. Y entonces eso quiere decir que para mí la conciencia ha desaparecido. Todos los seres conciben la existencia, o los seres humanos, como algo que está colocado allá afuera, que es el origen de la palabra existencia. Si usted quiere colocar X afuera, ¿ok? Entonces, para los seres humanos la existencia es algo que está colocado allá afuera. ¿Qué? Pues todo. Todo. Pues ese ruido, estos cuerpos, estos árboles, ¿no? Las nubes en lo alto, el sol, todo está afuera. ¿Pero qué sucede si la propia conciencia se hace uno con todo eso? ¿Dónde está la existencia? No hay nada fuera de mí. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Esto. Esto es trascendente. Sé que tienen que ser pacientes. Y sé que podrán aquellos que verdaderamente tengan todo su corazón, el mil por ciento. No el novecientos noventa y nueve. El mil por ciento de su corazón puesto en la búsqueda del conocimiento de la verdad absoluta con lo que se ha dicho acá hasta ahora, las personas pueden llegar. No tienes que creerle a nadie. El día de hoy ustedes saben que es mi propia conciencia la que tú tienes y tú tienes, tú tienes, todo mundo la tenemos. Nada más usa esa conciencia, deja de estar elucubrando con tu mente quién sabe cuántas teorías y despiértala. Y luego, con lo que he dejado dicho en ciertas pláticas y escritos, puedes ir buscando ese rastro para que vayas entendiendo cómo la conciencia se va a ir ubicando. Y entonces recuperarás lo que es. ¿Estamos? Bueno, esa es la gloria. No hablamos de gracia mis vidas, hablamos de gloria. Esa es la gloria de las glorias. Es la trascendencia de las trascendencias. Y eso es lo que tú eres. Punto. No eres otra cosa. No vas a ser otra cosa. Tú crees que eres otra cosa. ¿Ves? Tú crees que eres un ser humano, masculino, femenino, sujeto a la vejez, sujeto a la muerte, a la enfermedad, etcétera. ¿No? Todo eso es lo que tú crees que eres. Pero tú eres el uno y el único. Eso es lo que eres junto conmigo. No hay nada más que lo que yo soy. Y lo que yo soy es lo que tú eres. Yo estoy hablando de esta forma porque estoy llegando al final de mi trabajo, en palabras al menos. Después de esto no se puede decir más, ¿entienden? Si se quisiera decir más habría que repasar otra vez. ¿Quién sabe si me había yo obligado a eso? Pero bueno, espero que no. Pero de cualquier manera, llega un momento en que las cosas terminan. Y se dice, esto es lo que es. Ya está dicho. Y ya está claro. Estoy, ¿están listos en esto? ¿Entienden a lo que me he estado refiriendo? Bueno, pues les agradezco mucho su paciencia. Sé que puede resultar abstracto, pero crean, es importante. Para ustedes y muchos, muchos más de los que ustedes imaginan que se pondrán en contacto en su momento con estas pláticas. ¿Ok? Y con el conocimiento que se está dejando. Más de los que se imaginan.